Presentamos el editorial hoy titulado de que viene viene la variante delta del coronavirus causante de la COVID-19 primero detectado en la india es la que se transmite con mayor velocidad y puede aprovechar la relajación de las medidas de prevención sanitaria en muchos países para expandirse advierte la organización mundial de la salud la temible variante circula ya en 92 países subraya en rueda de prensa la jefa de la célula técnica antico beat de la oms maría bank el golf el temor de las autoridades sanitarias del mundo es que la variante delta tiene ahora la oportunidad de transmitirse con el aumento de la socialización si la relajación de las medidas se hace demasiado pronto en un momento en el que todavía grandes poblaciones siguen sin vacunar añade la experta estadounidense y aunque las autoridades dominicanas todavía no saben si está en el país tenemos que estar alerta porque tampoco haití tiene ningún control sobre la pandemia y ya en puerto rico fue confirmada o sea que si no llega por avión o por la frontera en cualquier momento podría llegar por agua sala debemos acudir todos a vacunarnos y las autoridades de su lado a apretar las medidas porque la variante delta de que viene viene y viene con fuerza hasta el próximo comentario y